¿Qué tal? Te saludo Oscar Márquez, conferencista internacional especializado en ayudarte a generar más ventas y en esta ocasión quiero darte un tip de ventas que se llama seguimiento. El seguimiento es una parte sumamente importante en nuestro negocio. ¿Por qué? Porque muchas veces el temor a hacer las llamadas a la prospección, a tocar puertas, a hablar con gente, es altísimo, pero logramos vencerlo. Sin embargo, cuando las personas nos dicen, bueno, ¿sabes qué? Ya van a ver una semana, en un mes o lo que sea, volvemos a sentir el pavor al volver a marcarles. Sin embargo, seguimiento es primordial en todos los negocios, pero principalmente en el negocio de las ventas. ¿Por qué? Porque la gente, sí, algunas veces toma la decisión en el momento, pero la mayoría de las veces tenemos que darle seguimiento porque de otra manera, otra persona va a llegar en el momento adecuado y ellos van a conseguir la venta. Así que inclusive hay estadísticas que dicen que la mayoría de la gente cierra, o mejor dicho, la mayoría de los vendedores cierran la venta en el sexto intento. O sea que los que hicimos el primer intento y hasta ahí nos quedamos, perdimos muchísimas oportunidades. Quizá llegamos al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, pero cuando sentimos que ya estamos haciendo demasiado, es cuando nos empezamos a retractar y es cuando las estadísticas dicen que la mayoría de las personas deciden hacer la compra. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para darle seguimiento? Bueno, hay unos pasos que te quiero mencionar. El primero de ellos es diversifica los medios. ¿A qué me refiero con diversificar los medios? Muchos de nosotros estamos acostumbrados a hacer solamente llamadas, o solamente mensajes, o solamente correos para dar seguimiento. Pero lo que quiero decir es que a veces tenemos que hacer llamadas, a veces mensajes de texto, a veces correos electrónicos. Y si la ocasión se presenta, ir a visitarlos en persona también. La cuestión está en que si te diversificas, vas a ser más eficiente en tu seguimiento. Para esto es importantísimo que tengan información de ellos, de contacto. Porque si lo único que tienes es su correo, o lo único que tienes es su número telefónico, pues solamente puedes hacerlo mediante una cosa, necesitamos diversificarnos. Número dos, cuando llames, no llames para vender, o cuando mandes mensaje. Mejor dicho, cuando contactes, no contactes para vender únicamente. Me refiero a lo siguiente, muchos de nosotros lo que hacemos es mandar un mensaje, hacer una llamada, o hacer una visita, decirle, pues quiero saber si ya decidiste la compra. ¿Ya quieres comprar? ¿Ya estás listo para comprar? Y es lo que hace que muchas personas cambien de opinión cuando escogen a la gente, o a la persona que le está vendiendo. Muchas veces yo he conseguido grandes contratos, simple y sencillamente por mandar un mensaje, o llamar a las personas y preguntarles si todo está bien. Si las cosas están bien, ¿en qué les puedo servir? ¿En qué les puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Y automáticamente la gente me dice, por cierto, ¿te acuerdas que hablamos hace tiempo acerca de... Y es cuando ya empezamos a hacer el negocio de la venta. Entonces, punto número dos, no llames solo para vender, o no contactes solo para vender. Hazlo de manera diferente. Número tres, tienes que organizarte. Tienes que llevar lo que antes se llamaba una cartera de clientes, ahora es la base de datos. Pero la tienes que llevar en forma organizada. Ya sea que utilices un CRM, ya sea que utilices tu celular, o lo que utilices para poder organizarlos mediante qué tipo de personas o de prospectos son. Son compradores, son distribuidores, ¿qué les estás vendiendo? ¿Qué es lo que quieres lograr? Entonces, sépáralos por etiquetas para que sepas exactamente lo que está pasando. Toma notas de lo que hablaron, de la conversación que tuvieron. Y de esta manera, cuando te refieras a ellos nuevamente, cuando vuelvas a hablar con ellos nuevamente, vas a poder recordar todo lo que pasó en la conversación anterior. Cada vez que yo mando un mensaje de WhatsApp y alguien me contesta, por ejemplo, reviso el historial a ver de qué hablamos antes. Y te vas a dar cuenta de que muchas veces es increíble lo que se nos olvida y no podríamos recordarlo de otra manera. Entonces, esos son los tres consejos que te doy. Espero que los apliques. Espero que empieces a dar más seguimiento porque recuerda, el secreto de este negocio es la persistencia. Mi nombre es Oscar Márquez. Te deseo un super día. Hasta luego.